...por el Tetra. Es la bandera que le pone este color tan especial este domingo muy importante para todos los hinchas de River después de haber conseguido el Superclásico en la cancha de Boca. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Es Mr. Elegancia usted hoy. A la altura del Superclásico se me ha venido. ¿Sabe de qué? Estoy muy cansado. ¿Por qué? Vine muy cansado porque me he tomado un trabajito. ¿Qué hizo? Me fui hasta la cancha de Boca. Pero si usted estuvo en la radio, hombre... Pero después me fui a la cancha de Boca antes de venir para acá. ¿Cómo hizo? Usted estaba permanentemente en contacto conmigo. Yo estaba en la cancha de Boca relatando el partido. Pero mientras se jugaba el partido me hizo una escapadita. Usted sabe que quedaba cerca. ¿Por qué motivo? A ver. Porque antes, cuando llegaron los jugadores, bajaron del micro. Y empezaron a arrojar granos de maíz, granos de maíz, granos de maíz. Vimos eso. Y yo tuve una idea. ¿Qué hizo? Fui y uní uno por uno todos estos... Miren qué trabajito que me tomé. Desde las 9 de la noche hasta las 12. Acabo de terminar. Para los muchachos de Boca, acá les cedo el maíz y bueno, que ellos hagan lo que desean. Un maíz, 1 a 0, la victoria. Es decir que usted formó el choclo. El choclo. Miren qué lindo, qué medida. Fue a juntar los granos. Y usted dice que con eso... Uno por uno lo fui poniendo para que los muchachos se diviertan. Si lo quieren venir a buscar, muchachos... ¿Con eso le ganó River a Boca? Con esto, 1 a 0. Bueno, la verdad que estuvo muy bien, ¿eh? Lo aplaudo, ¿eh? En el arranque del programa lo aplaudo, ¿eh? Mucha creatividad. Bueno, yo sé que ese rincón está muy picante, pero muy picante. ¿Cuál es el título? Porque me ha contado que tiene varios para recorrer la medianoche, ¿no? Hoy vengo, aguanté mucho en la semana. El primero, a Estrada nace un padre. ¿Por qué? Lo decía usted. En el verano jugó dos partidos, ganó los dos. ¿Qué era? Que los clásicos del verano no existían, que no servían. Hoy fue a la cancha de Boca. Cavianchi hacía más de dos años que uno perdía contra un equipo grande ahí. Estaba invicto en el campeonato. Otra vez le terminó ganando a Estrada. Bueno, muy bien. El primer título es Estrada, dos puntos, nace un padre. ¿Qué hace el Barba de Estrada, de su ubicación? Me levanté tarde. No pudo ir a la iglesia. Tengo mi estampita de siempre. Sí. Aquí está. Y se ve que Dios es de River. Mírele la banda. El Barba es de River también. El Barba es de River y no atiende más los celulares que tenían otros. ¿Se acuerdan que llamaba por ese celular y lo atendía? No me digas. ¿Sabe qué dijo? Que Borroso Echelotto lo sacó pensando en el jueves. Me parece que Bianchi ya empieza a temblar. No exagera mucho cuando usted dice que el Barba es de River. No, para nada. Tiene la banda. Mírelo bien. Tiene la banda, sí. Está muy bien. La verdad que muy bien. Los felicito. Tenía una presentación, un arranque de programa espectacular. Pero cálmese, porque primero queremos ver al hincha de River diciendo lo que le pareció al equipo en la cancha de Boca. Sados, Emilio Bianco. Incomparables. Florida, 8-9-6. ¿Qué te pareció, River, hoy? ¿Qué querés que te diga? A mí, por más que juegue bien o juego mal, lo importante es ganarle a estos muchachos. La verdad que me voy contento, porque encima jugamos bien, no hicieron nada. ¿Qué más quiero de la vida hoy? Ya está. Ya cumplí mis sueños. Un espectáculo. Dimos un espectáculo de fútbol hermoso. La verdad que jugamos, ganamos a los Boca esta vuelta. Y me vine de Mendoza porque estaba seguro que hoy ganábamos. Hoy día era el día especial para eso. Le ganamos jugando al fútbol. Así aprenden un poco los muchachos. Hoy van a aprender lo que es jugar al fútbol. Que sepan eso, ¿no? Pelotazo, yazo, marca de contraataque. Fútbol. Se comieron un buen baile. River jugó una barbaridad. Fue al frente todo el tiempo. Realmente el resultado era otro. Atajó muy bien a Bondancieri. Y si no, River tenía que haber ganado 3 o 4 a 0. Tranquilo. Hoy River ganó como tiene que ganar. Lo destruimos. Los bosteros no existen. Los bosteros no existen. Igual que el clásico anterior, que empezamos 2 a 0. Lo que pasa es que nos habían bombeado. Hoy el refri cobró bien y merecimos ganar en todo momento. Un baile impresionante. Le hicimos precio porque le tenemos que haber hecho 5 goles, por lo menos. Bueno, tienen un tarro así, pero ¿sabés qué contento que me voy? Este año le vamos a demostrar que vamos a ganar el campeonato y la copa, Boca. Muy bien, allí estaba la gran satisfacción de los hinchas de River después de la victoria en la cancha de Boca. Tenemos teléfonos abiertos. Tenemos nuestro correo electrónico. Tenemos todo para compartir la medianoche con la gente de River en todo el país y en gran parte de Sudamérica. Explota el correo electrónico. Pero arranco con los teléfonos. No es una verdulería, Costa Febre. No es una verdulería. Lo voy a tener acá. Qué trabajito se tomó usted, ¿eh? Tres horitas. Junto granito por granito. Granito por granito. Así que los muchachos si lo quieren venir a buscar, es suyo, ¿eh? Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. El gol de River, el gol de Kabenagi, el que abrió el camino de la victoria. Una victoria que mereció haber sido por goleada porque River mostró una gran superioridad sobre todo a lo largo del segundo tiempo. El gol de Fernando Kabenagi. Se va a Rusia, Kabenagi. Enseguida vamos a hablar de este tema. El gol de River, la victoria de River ayer en la cancha de Boca. Sabemos cómo proteger mejor a su equipo de trabajo. Y la cancha ART, líder en prevención. Sí, de la derecha le pega a Gallardo. Viene el córner. Se mueve a Meli. Se mueve el Turcusair. Entró el Turcusair de cabeza. Gol. Kabenagi. Gol. 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 Gol de River. Gol de River. Fernando Kabenagi. Fernando primero. Rey del gol. Tocó de cabeza. Vino el córner. Desde la derecha. Primero el Turco Bravo. Primero el Turcusair. Ganando de cabeza. La cruzó contra el segundo palo. Le dio como venía de cabeza Fernando Kabenagi. Para marcar el primer grito de gol en la cancha de Boca. 37 minutos. Aparece el fuego sagrado del mejor goleador que tiene el fútbol argentino. Fernando Kabenagi. El torito de Obrien. Cuando previamente Maxi López había generado una jugada monumental. En la cancha de Boca fue River. Con la fe de Gallardo. Con el salto de Usain. Con el fuego sagrado de Kabenagi para marcar el primer grito. Está ganando River en la cancha de Boca. Gol de Kabenagi. El torito de Obrien. Ha puesto el corazón. Ha puesto la cabeza para marcar el primer gol. Está ganando River. River 1, Boca 0. De esa manera Kabenagi marcaba el gol. Con este bolígrafo River escribió las páginas de la victoria en la cancha de Boca. Con el bolígrafo Inoskrom. Con esto escribió, con esta joyita, con esto que está hecho para regalar. Kabenagi escribía el gol de la victoria. Lo tenemos en línea a un gran protagonista, sobre todo, de la semana de River. Al gran amigo del negro de Estrada. Al gran ayudante que tiene el negro de Estrada. Iba a ser el invitado de esta noche. Pero me sorprendí cuando hablaba con él. Él es un hombre habitualmente muy generoso con nosotros. Nunca te va a dejar en el camino con una promesa de visita. Pero me enteré hoy que ayer no la había pasado bien, el sábado por la noche. Y me estoy refiriendo a Hernán Díaz. ¿Cómo te va Hernán? Un fuerte abrazo. ¿Qué decís? Hola, listo. ¿Qué tal? Bueno, ya te estoy viendo. Contame cómo se disfruta esto más allá de lo que te ha pasado el sábado por la noche. Ah, imaginate. Con una alegría enorme, una satisfacción muy grande de volverlo a ver, de escuchar esto en el relato. Increíble. La verdad que hoy dije, ya logramos el primer objetivo. Porque para el negro y para mí y para todos los jugadores, ganar la boca es un objetivo. Vos sabés que yo muchas veces dije, yo hubiera cambiado cualquier cosa. Por ganar la boca hasta un campeonato. Y lo siento así. Para mí hoy ganamos un campeonato. Ajá. Bueno, ¿se puede saber lo que te pasó el sábado por la noche? Sí, el sábado al mediodía más o menos me empecé a sentir con mareos, leves y náuseas. Bueno, después se tornó un poquito más complicado. Me internaron en el hospital alemán, que le mando un saludo a la gente de la guardia. Bueno, me aplicaron suero, tendría que haber quedado internado, pero bueno, estas cosas son más fuertes que uno y bueno, estuve ahí y tenía que estar. No me digas que le hiciste una gambeta al médico. Un poquito, bueno, pero ahora ya estoy acá con Alicia y Luli, que no me dejan levantar de la cama y bueno, hacer un poco de reposo. Bueno, contame, aprovechando de tu gentileza, estás en la cama, estás haciendo reposo, ¿por dónde pasaron las claves de esta gran victoria que mereció haber sido una victoria por goleada, porque River fue muy superior, sobre todo en el segundo tiempo? ¿Por dónde pasaron las claves? Yo creo que estuvimos muy equilibrados, con mucha concentración. Creo que se jugó el partido como se debe jugar, como una final. Creo que no hubo fallas en ninguna línea. Hubo un convencimiento, unas ganas que llevaron a que River impusiera su juego, impusiera esa valentía que hay que tener y además que impusiera fútbol. Creo que fue un resultado totalmente injusto el de esta tarde, porque River debería haber ganado por más de dos goles de diferencia. Ayer cuando charlábamos en la radio, yo te decía, permítime descubrir alguna cosita de alguna charla que habíamos tenido durante la semana a propósito de quién fue la gran figura de la tarde. La figura fue el equipo, eso es cierto, pero el que estuvo un escalón por encima fue Maxi López y yo le contaba a la gente que vos me habías dicho durante la semana cuidado que Maxi López pide a gritos jugar el Clásico. Sí, es que uno lo ve trabajar y bueno, yo creo que hay que destacar muchas cosas, ¿no? Lo de Maxi que en un primer momento no estuvo en la lista, trabajó para tener este presente. Lo del Turku Zahim por rescatar a dos jugadores que, te vuelvo a repetir, para mí hoy no hubo puntos flojos, River hoy jugó 10 puntos todo el equipo, pero bueno, al Turku no le tocó viajar, este es un plantel numeroso que a veces hay que tomar decisiones y bueno, hoy fue también una de las figuras y demostró que acá cualquiera puede jugar. Bueno, la última, ¿hay alguna respuesta para aquellos, hoy se lo preguntaba el Negro Astrada, mejor dicho ayer domingo, ¿hay alguna respuesta para aquellos que ponían piedras en el camino cuando ustedes estaban a punto de llegar a River para hacerse cargo del equipo, cuando les querían colgar el cartel de que ustedes dos eran perdedores contra Boca? No, no, al contrario, la respuesta nuestra es nuestro trabajo, nuestra convicción, hoy demostramos que tenemos un plantel que juega bien al fútbol, pero que tiene cosas que tienen que tener los hombres y eso nos llena de satisfacción y vamos a seguir con esa convicción que iniciamos con el Negro y que trataremos de inculcar día a día que esto es así, que esto es River y que River está por sobre todas las cosas, sobre aquellos que ponen piedras y sobre aquellos que son objetivos a la hora de criticar. Nosotros estamos muy contentos y sinceramente viendo hoy la tribuna de River es para toda esa gente, ¿no? Te llenaba de emoción. Bueno, Hernán, fuerte abrazo, un cariño a la familia, sabemos que vas a ser padre dentro de poquito, que te recuperes pronto. Bueno, muchas gracias, Atilio, y un abrazo para todos ustedes. Chao, que la pases muy bien. Dame un mail cortito, alguna opinión cortita antes de presentar al Negro Estrada y alguna cosita más de Hernán, notas que hicimos cuando terminó el partido en la cancha de Boca. Lucas de Belville, de Córdoba. Hola, Atilio, estamos hoy más felices que nunca, se la pasaron toda la semana diciendo que River no iba a pasar en la Copa. Pasamos y encima los aplastamos. Estoy contento por Estrada y por Hernán Díaz porque son sinónimo de River. Boca, no existís. Bueno, muy bien, muy bien, está picante hoy. Tengo el choclo, tengo el choclo. Está picante, el hombre que juntó granito por granito. Qué grande, Gonzalo. Estrada y Hernán Díaz, ni bien terminado el partido en la cancha de Boca. Una victoria a Sonia, seguramente. Sí, importante, importante. Más como se dio jugando muy buen fútbol. Yo creo que durante los 90 minutos fuimos superiores y pudimos ampliar la diferencia. Impresionante lo que jugó todo el equipo, pero sobre todo Maxi López. Todos, todos. No puedo hacer diferencia con el resto porque creo que todos los jugadores dejaron la vida dentro de la cancha y se merecen, la verdad, un elogio muy grande por el esfuerzo que hicieron, por la concentración que tuvieron y por el jugador en un fútbol muy bueno. Muchas veces se dice que toman conciencia con el correr del tiempo de lo que han logrado hoy de cortar el invicto a Bianchi y demás cosas que se han logrado estadísticamente. Sí, sabíamos que era un partido muy importante, que necesitábamos los tres puntos para después depender de nosotros mismos, pero tenemos que ser conscientes que todavía no hemos logrado nada. Había mucha emoción en los hinchas de River que estaban en la poplar y en la platea. Sí, me imagino, me imagino porque lo viven con mucha intensidad y nosotros necesitamos dar una alegría como esta. La concentración, la entrega y el juego que tuvo River. Con eso marcamos la diferencia. La verdad que me voy muy conforme con la actitud de River, con la actuación de River y con el fútbol de River, que es lo que la verdad a mí me importa. ¿Es el zarpazo que puede dar River para ganar campeonato y copa? Ojalá, ojalá que esto sirva, pero nosotros debemos tener los pies sobre la tierra. Esto es algo que hay que disfrutarlo muchísimo porque es un clásico, es ganarlo en la cancha del mejor equipo del mundo. Y bueno, lo ganamos un gran equipo. ¿No quedó demostrado que acertaron con el esquema táctico, con la forma de jugar, con la estrategia? No, no, lo que acertaron fueron los jugadores que fueron 11 leones, más lo que le tocó entrar, 16 leones, que jugaron muy bien al fútbol y ganaron un partido increíble. Muy bien, allí estaban los integrantes del cuerpo técnico de River. La tarjeta River Mastercard, que es un valor incalculable en tu billetera, única en el mundo, con todos los beneficios. Te permite recorrer el mundo para acompañar a River. Premios emocionales, descuentos en las plateas. Única tarjeta en el mundo, la única tarjeta en Mastercard asociada con el club más importante de la Argentina. Única en el mundo como idea, esta tarjeta de River Mastercard. ¿Cómo la tenés? Pidiéndola al 5520 0040 o informándote ingresando a www.tutelar.com barra River. River Mastercard, única tarjeta de crédito en el mundo. Más futbolistas de River hablando de la gran victoria del equipo del Negro Estrada en la cancha de Boca. Para nosotros muy bueno, este triunfo nos pone en la punta y estamos muy bien. Me imagino que les da una confianza enorme, por así River venía aquí sin la confianza de la mayoría, pensando que Boca le iba a ganar o que era más sólido, por lo menos era lo que se leía y se escuchaba en la semana previa. Y demostraron que están... ¿Quién les decía eso? Los jugadores de Boca. No, me parece que ustedes decían eso. Yo escuché mucho de la prensa que Boca estaba muy bien, mejor que River. Turco, demostraron cómo hay que jugar en la bombonera hoy? No, creo que jugamos bien, estamos contentos y tranquilos por todo lo que conseguimos. Hoy es un triunfo muy importante para todos, pero esto sigue, nosotros no nos queremos relajar ni quedarnos en este triunfo. Vos sabés que las estadísticas no mienten, y decíamos antes de empezar el partido que eras el único jugador que lo había perdido contra Boca. Bueno, va a durar seis meses más, entonces. Turco, por encima casi le marcas un gol a Boca, esa que tuviste casi en el punto de penal. Sí, la agarré muy mal, pero más allá de eso, creo que River ha hecho un muy buen partido, no hemos sufrido casi situaciones de gol, y como dije antes, con la posibilidad de ampliar el marcador. Nosotros queremos encontrar la regularidad, que nos lleve a estar bien en los dos campeonatos. ¿Qué parte del campeonato se definió hoy? Para nosotros un respaldo, este triunfo anímico importante, más allá de que alcanzamos la punta. Coco, más allá que River merecía por más de un gol, daba la tranquilidad a la defensa de River, que estaba muy firme, mostraba una seguridad, digo, bastante importante. Creo que más que la defensa, el equipo defensivamente trabajó bien, y cuando el equipo trabaja defensivamente bien, se facilita la tarea de la defensa. ¿En qué momento te diste cuenta que lo ganaban? Más allá que por ahí arriba se perdían goles, ¿cuándo te diste cuenta que lo ganaban? Y uno va palpando durante la semana, cuando va llegando acá, había mucha confianza. ¿Fue una revancha para vos por cómo había sido tu rendimiento en la cancha de River en el partido pasado? Sí, quizás fue una revancha por el hecho de que a uno nunca le gusta perder en el Superclásico. ¿Y cómo lo sentiste por la derecha? Bien. Javier, ¿quedó demostrado que Astral acertó, digo, con el esquema táctico? Sí, sí, realmente eso se lo tiene que preguntar a Leo, pero sí, hicimos las cosas bien y gracias a Dios nos llevamos un truco. Ahora solamente depende de usted. Sí, eso es lo que nos deja más tranquilos. Muy bien, allí estaban los futbolistas de River. Dame algunas claves, te doy la bienvenida, de esta gran victoria de River en la cancha de Boca. Lo dijo Hernán Díaz y tiene razón. Actitud, personalidad, fuego sagrado. Cuando hay que jugar, se jugó. Cuando tuvo que meter, metió. Cuando tuvo que hacer tiempo en el final, lo hizo. Un montón de ingredientes con una figura destacada más allá, que todos jugaron bien. También con Maxi López, un resultado totalmente mentiroso, un 1 a 0, donde por lo menos River tendría que haber ganado por 3. Me ha cambiado el título otra vez, otro título más. Se lo robé a usted. A ver. Lo escuché a lo largo de la transmisión y me gustó. Maxi, el rompehuesos. Lo tenemos allí abajo. Ahí está. Miren, miren, miren cómo lo escribí. Maxi, el rompehuesos. Muy bien. ¿Le gusta el seudónimo que le pusimos? Me encantó. El rompehuesos. Porque entró a los 7 minutos, no estaban los planes y se llevó a Schiavi. No sé, todavía lo debe estar buscando Schiavi. Sí, lo desgastó a Schiavi. ¿Qué jugó? Atención con este detalle. Uno dice, ha tomado inteligentes determinaciones en el negro a Estrada, pero hay una muy puntillosa, porque lo más simple, lo más fácil, cuando se lesiona rápidamente Salas en el partido, era echar mano a Montenegro, decirle Rolfi a entrar, reemplazarlo a Salas, jugá como delantero. Pero el técnico de River, se la juega por Maxi López, insisto, cuando la simple era ponerlo a Montenegro en la cancha. Sí, pero si vos te basás por lo que nos contaba Hernán, del momento de Maxi López, que los que veíamos nosotros en los partidos, había hecho aquel gol con San Lorenzo, había sido muy importante en partidos por el campeonato, porque después jugó en la Copa Libertadores cuando lo inscribieron. Digo, Maxi López estaba en un muy buen momento. Hasta alguno, por el momento que estaba viendo Cavenagui, dudaba, tiene que jugar Cavenagui o Maxi López. Cuando se lesiona Salas, rápido atrás lo pone Maxi López y después la termina rompiendo. Enseguida me vas a contar algún detalle de eso que tiramos hoy en la transmisión de Radio El Mundo, en la premia de River Monumental, que indica, por lo menos en cuanto al dato periodístico que nosotros tenemos, que Cavenagui ya está transferido al fútbol de Rusia, desmentido tajantemente desde la posición oficial del presidente. Muy bien. Calificaciones de River Monumental, de los periodistas que hacemos la transmisión radial en Radio El Mundo, los que hacemos este programa de televisión, hemos calificado de esta manera. Lux, 10 puntos, Garce, 10, Ameli, 10, Tucio, 10, Rojas, 10, Mascherano, 10, Usain, 10, Lucho González, 10, Gallardo, 10, Salas no jugó, Cavenagui, 10, Montenegro, 10, Nasuti, 10, Maxi López, 11 puntos. De otra forma no se puede calificar, de otra forma no se puede calificar. Tenemos un poquito la pantalla caliente de Boca TV. ¿Qué canta? La pantalla de Boca TV, quiero ver, ¿eh? ¿Qué hace mi amigo Formento? Caliente por las chicas. Es el canto de la impotencia. ¿Qué hace? No. No. No, pero no lo que canta este muchacho. No. No, que canta este muchacho. No, no, es una vergüenza. No. No se puede creer. Saquemos a las chicas que están en el medio porno y no tienen nada que ver. Están bien. Mirá vos. En la pantalla caliente de Boca TV. Por favor, volve acá. Sacá. Volve acá. Chao. Mirá Formento, es un amigazo. Sí, sí. Lo quiero con el alma, Jorge. Mamita. Yo creo que decías, tienen cojones de verdad. Gracias. Acá, a los muchachos de ese canal, tengo el choclo. Que lo vengan a buscar. Si no, me corro hasta Caballito y se lo llevo. Bueno, muy bien. Los hinchas de River y las calificaciones después de la gran victoria en la cancha de Boca. Lux. Lux, 6. No tuvo mucho laburo. Garcés. 7. Amelie. 10. El copo es 10. Tucio. 8. Rojas. 7. Buzain. 8, 50. Mascherano. 6. Gallardo. 6. Lucho González. 7. Salas. No jugó, pobre chileno. No sé qué. Pero bueno, igual 10. Gabenay. 5, el gordo, ahí falló. Maxi López. 12, Maxi López. 12. 12, como son ellos, ¿viste? Que hoy no existieron. Maxi López, 12. Montenegro. Montenegro, 6. Está bien. No importa. Todo River fue impecable. Nasuti. Nasuti no jugó mucho. 5 puntos, 6 puntos. Lux. Lux, 8. A pesar de que tuvo poco trabajo. Garcés. Garcés, 7. Amelie. Amelie, 9. Tucio. 8. Rojas. 8. Usain. 6. Mascherano. 6. Gallardo. 7. Lucho González. 8. Salas. Y jugó muy poco. 6 puntos. Cabenagui. 6. Maxi López. 10 puntos. Montenegro. 7 puntos. Y Nasuti. 5 puntos. Lux. 6. Garcés. 5. Amelie. 6. Tucio. 6. Rojas. 6. Usain. 7. Mascherano. 6. Gallardo. 7. González. 5. Salas. 6. Cabenagui. 7. Maxi López. 6. Montenegro. 6. Y Nasuti. 5. Muy bien, habitualmente no estamos para nada de acuerdo con las calificaciones de la gente. Esto no significa que nosotros califiquemos mejor, ¿no? No, no. Habitualmente no estamos de acuerdo con la gente. Bueno, pero esta vez algunos un poquito más de acuerdo, otros le preguntaban por Salas. Salas, pobre, jugó 5 minutos. Y la gran figura para todos los que hablaron como para nosotros, Maxi López. La gente de todas maneras se merece el bizcocho 9 de oro. Tengo el azucarado, riquísimo, incomparable, el 9 de oro azucarado. Tengo el agridulce, es una manteca el agridulce. Y tengo el 9 de oro clásico, el que forma parte de manera muy especial de este domingo. El 9 de oro clásico. Brilla el bizcocho 9 de oro. El 9 de oro que ha sido indudablemente Cabenagui. Quiero el 9 de oro. Gonzalo, que está trabajando muy bien, se queda con el azucarado. Este es un hombre dulzón. Muchas gracias. Quédese con el azucarado, yo me quedo con el clásico. Hacemos la primera pausa en River Monumental y seguimos disfrutando de la medianoche y de la gran victoria de River en la cancha de Boca. Hoy nos vestimos de rojo y blanco. ¡Fuerza Millonarios! El más grande sigue siendo River Plate, el campeón más poderoso de la historia. El más grande por las glorias que alumbraron el ayer y que brillan todavía en mi memoria. El más grande sigue siendo River Plate y será más grande aún en el mañana. Por el fuego, por las ganas y el orgullo de tener una banda roja que nos cruza el alma. Vuelan las banderas, el Monumental se viene River, se viene la alegría. Y cada hora, cada día River Plate, te quiero más, como le quiere casi toda la Argentina.